Hay gallinas ponedoras Y es que tú, 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 y es que tú Te crees paloma y a lo macho que haces mal Eres tú, eres tú La sopilota que se sueña pa' borrear Ahí nos vemos sopilota, por las nubes andas tú Tú no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú Que te ruegue el que anda hambriento, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote, pero no este gavilar Hay gallinas ponedoras y hay pollitas por igual Que hasta encienden veladoras porque yo entré a su corral Tengo entre mi repertorio hasta una guililla real Si tú te pones tus moños crees que te voy a rogar Y es que tú, 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 y es que tú Te crees paloma y a lo macho que haces mal Eres tú, eres tú La sopilota que se sueña pa' borrear Ahí nos vemos sopilota, por las nubes andas tú Tú no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú Que te ruegue el que anda hambriento, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote, pero no este gavilán Que te ruegue un tecolote, pero no este gavilán